Querido electorado, buenas y feministas tardes, y ni tanto con el hedor que despiden ciertas candidaturas con cierto grado de putrefacción en Morena. Es mi nueva loción, oh de impunité, honoré, congruencié, la desgracié. Tanto trabajo, tantas marchas, elecciones, manifestaciones, persecución, plantones, fraudes, censura, sangre, sudor y sufragios en la lucha por correr al viejo régimen pripanista, para que, oh no, no hay transformación sin contradicción. Ni que ocho cuartos, para que desde el interior de Morena se opere la perredización, fase 1, de la 4T, aferrándose a candidatos impresentables de siempre y a nuevas adhesiones, que van de exprianistas vociferantes, horror, a individuos con acusaciones por acoso sexual y violación, terror. Así las cosas, el caso más grave es el del estado de Guerrero, en donde Morena impulsa a Félix Salgado Macedonio, a pesar de las varias denuncias por violación, ni más ni menos, en su contra. Si Morena insiste en atribuirse la función de juez y exonerarlo, le estará obsequiando impunidad y un estado entero, atropellando los derechos de sus víctimas y de todas las mujeres de Guerrero. Tutti fratelli, tutti normali, sado. Como México no hay dos, y pues qué bueno, porque el mensaje nada subliminal es que hay, hubo y seguirá habiendo impunidad y luz verde para que los hombres sigan violando y obteniendo además espacios de poder como premio. El otro mensaje es que la 4T también discrimina a las mujeres, al impedir que la justicia, es un decir, haga su trabajo. Y al tratarnos como ciudadanas de segunda, de veras no importan nuestros votos en su proyecto de violación, digo, de nación. Si los otros partidos son el horror pasado, igualmente luce de espanto la oferta morenista para esta elección de 2021. Estos candidatos de la 4T están para convertirla, pero en la 1R, de regresión. Hay un violador en mi boleta y un antiderechos y... Y esperen, que Mario Delgado nos tiene otra gran adquisición. Están para un exorcismo. Con violación no hay transformación.